Que lindo, que lindo que lo venga, llegamos a visitarlos, digamos Bueno, tenemos un mensajito, dice Hola, quería saludar a la familia Morel y a la familia Galarza de parte de Gabriela de San Juan Otro dice Hola Jessica, soy Ofelia Julesen Quiero que me pasen un charme a mí por los hermanos Bote Se lo dedico a todos mis parientes, gracias, dice Y muy lindo el programa Muy bien, entonces El fin de semana pasado, ¿comentaste algo de la fiesta de Nadia? No, no El fin de semana pasado, dígate, comento, estuvimos por los pagos de victoria En la fiesta de Nadia Echeverría Una fiesta que estaba creciendo, pero a tranco, acelerado Arrancó con siete agrupaciones Llegó al número de 34 el sábado Había más de 600 caballos en el de miles Me pedí una camisada de aquella en un carro parado Para llegar y volver El sábado de la noche hubo una reunión más o menos de unas 3.000 personas En la bailante, impresionante lo que fue La bailante, guineteada en la categoría de clina Un caballo por agrupación La agrupación se llevaba el postro y el gineta Una cosa muy linda Una cosa que poco se ve Que una agrupación Haga de tropiciar a la agrupación Y bueno, estuvieron muy lindas La elección de la reina Y el domingo más o menos el público que tiene Nadia Entre 1.000, 1.200 personas Y donde tuvo también unas buenas tropillas Y unas lindas topadas Muy lindo Me gustó a mí A uno, viste Yo soy medio delicadón Porque me llené el ojo una quinceada La de la Montespecial es muy buena Y este caballo Este caballo vero rosado de aquino Que anda colgobeando muy bien El merengue Con el ren sosichero Buena en el basto Así que una fiesta muy linda La que estuvo Nadia Echeverría Y de los premios Se los pasé a otro yo Y ahora yo no me acuerdo yo Sé que